La luz brillaba De pronto esa luz se apagó Nublado el mundo para mí quedó Mi amor eterno al cielo voló Ahora es mi ángel, mi gran bendición Con su presencia yo vuelvo a sentir Por eso canto y vuelvo a vivir Él es mi sueño, también mi verdad Es mi recuerdo más feliz Un campeón que mi ser protegió Y doce días de amor me dejó El resplandor de tu amor brillará Y eternamente vivirá Volviendo al mundo toda mi ilusión La fe perdida de mi corazón Hoy nuevamente la flor floreció El sol también otra vez ya salió Las aves trinan con mucha emoción Porque tú eres esa inspiración Tu imagen mía me acompañará En mi pasión de volver a cantar Y mi alegría poder contagiar Con este ritmo que hace vibrar Él es mi sueño, también mi verdad Es mi recuerdo más feliz Un campeón que mi ser protegió Y dos semillas de amor me dejó El resplandor de tu amor brillará Y eternamente vivirá Volviendo al mundo toda mi ilusión La fe perdida de mi corazón La fe perdida de mi corazón Él es mi sueño, también mi verdad Es mi recuerdo más feliz Un campeón que mi ser protegió Y doce días de amor me dejó El resplandor de tu amor brillará Y eternamente vivirá Volviendo al mundo toda mi ilusión La fe perdida de mi corazón No, 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 no Gracias.